buenas tardes y buenas noches le habla el azar de el azar files y en esta ocasión le traigo un nuevo desempaquetado y vamos a ver que tenemos por acá y vamos a abrir esta fundita y vamos a ver lo que tenemos por acá y tenemos nada más y nada menos que el aquí ulefón note 9p que aquí tenemos el diseño del equipo y vamos a ver si aquí tenemos algunas de las características las cuales se incorpora este equipo dice que water drops green o sea un notch tipo gota tiene un meliatek 67 62 octa core tiene 4gb de ram y 64g de humor interna tiene face unlock que se bloquea con la cara con facial y también tiene huellas digitales tiene android número 10 y tiene una excelente batería de 4500 miliamperes una poderosa batería además de una pantalla de 6.2 pulgadas full hd plus y también contamos a ver qué dice las características con triple cámara y la primera cámara es de 16 megapíxeles y vamos a destapar el equipo vamos a ver aunque nos encontramos o que es esto por acá y vamos a ver nos sacamos aquí estamos viendo aquí tenemos un forro excelente de plástico como me agrada para ver la belleza del equipo aunque solamente es para protegerlo de polvos y rayaduras un golpe muy fuerte quizá no lo proteja bastante bien aquí tenemos el cabezador bien que es de 0 2 amperaje no 2 amperaje no 2 amperaje bueno muy bien de 2 amperaje aquí tenemos el cable usb que es tipo c me parece excelente aquí tenemos los manuales como siempre nadie lee aquí más manuales y vamos a ver qué más tenemos en la caja no tenemos nada más y aquí tenemos el equipo el ulefón note 9p vamos a ver y mire qué preciosidad qué preciosidad la parte de atrás es muy muy bella con un tono de azul a un azul oscuro aquí tenemos las tres cámaras primera de 10 megapíxeles tienes el flash tiene para las guías digitales de este lado tenemos bajar y voz y volumen botón de power de este lado tenemos el altavoz tenemos el cargador para conectar el cargador tenemos el micrófono para conectarla sin estuvo al sin tenemos también el jack 3.5 para la audífonos aquí tenemos el equipo y vamos a encender este precioso equipo con un diseño muy muy hermoso y vamos a pasar a lo que es la parte de vamos a hablar de esta parte y aquí tenemos ya el equipo encendido el ulefón bien y vamos a ver este equipo tiene ese note tipo gota y vamos a ver que tenemos por acá tenemos el dispositivo tenemos doble ram doble sin como les mencioné más ampliamiento por la memoria sd tenemos el android 10 excelente vía digitales aquí tenemos la seguridad y almacenamiento tiene 64 gb y tiene 4 gb de ram bien vamos a probar la cámara a ver que tal se comporta esta cámara de 10 megapíxeles la principal vamos a ver que tal tomarlo las fotos ahí se ve bastante mal foto vamos a tomarla un momentito ok aquí he tomado una foto acá como se ve la foto se ve la verdad sencilla, nada del otro mundo en verdad es un equipo que es más para ver contenidos multimedia la batería es excelente es precioso así que si es para tomar fotos no es recomendable pero foto casual con mucha luz pues se ve excelente para lo demás otras opciones menores pero el equipo me parece muy bonito un buen precio y tiene bastante asesorio eso ha sido todo por esta ocasión y con el lulefón Note 9B se despide de ustedes de la sala de las Airfiles que pasen felices el resto del día, hasta luego